Y vamos a hablar de esta noticia que dice que Pedro Sánchez anuncia que España reconocerá a Palestina como Estado el próximo 28 de mayo. Tenemos al otro lado de Sky al señor Guillermo Rocafort. Buenas noches, don Guillermo. ¿Cómo está usted? Muy bien. Muy buenas noches, querido amigo. Usted como especialista en política internacional, ¿qué va a significar que España reconozca a Palestina como un Estado? ¿Esto va a tener consecuencias muy complicadas para nuestro país? Por ejemplo, la reacción de Estados Unidos, Israel, nuestros socios europeos, etc. Y además, ¿cómo van a ver que respaldemos, por ejemplo, a un régimen como el de Hamas? Bueno, aquí habría que decir lo que ya ha sido filtrado desde el mes de octubre del año pasado. Hay un plan israelí de la inteligencia israelí en colaboración con Arabia Saudí y otros países que tienen mucho dinero para lo que es vaciar Gaza y provocar un éxodo de palestinos a Occidente, entre ellos a España. Esto es una filtración que hubo en su momento, que no ha sido negado, y que bajo mi punto de vista, Pedro Sánchez, es una pieza fundamental de todo este engranaje, porque se habla de ingentes fondos de absorción en España y en el resto de Europa de esa población que quiere Israel expulsar, dos millones de personas, que ya no pueden vivir en Gaza porque Gaza está completamente desolada. Y probablemente, vamos, así por lo menos lo estoy yo señalando en X, antes Twitter, y dando mucha información y muchos enlaces, citando las fuentes, de que Sánchez es realmente el que nos va a traer a miles y miles de gazatíes, a cambio de, pues como los fondos Generation para repartírselos entre la PSOE y todos sus amigachos, etcétera, etcétera. Es decir, estamos en un proceso de estabilización de España y eso explica el papel estelar que está teniendo aquí Sánchez. Tiene el papel de, pues en fin, de mamporrero de la inteligencia de allí, al objeto de provocar un drama en España y desarraigar a los palestinos de lo que su tierra es de tiempo inmemorial. Don Guillermo, hablan, que hay informaciones, todo el mundo sabe que cuando Sánchez llega a la presidencia de gobierno se reúne con Soros, se ha reunido con su hijo también, que es un chico de Soros, lo sabe todo el mundo. Soros está totalmente enemistado con Netanyahu, dentro del sionismo pues hay un enfrentamiento brutal. ¿Puede ser esto una venganza que le ha obligado a tomar Soros a Pedro Sánchez, como el chico de los recados, para meterle el dedo en el ojo a Netanyahu? Bueno, realmente el señor Pedro Sánchez está chantajeado por todo el mundo, no solamente por las distintas facciones que puede haber entre, digamos, Netanyahu, Soros, Globalistas, Mohamed VI, Bond der Leyen… O sea, realmente la situación de Pedro Sánchez es que flota en la porquería y nos está vendiendo la soberanía a plazos a cambio de perpetuarse, aunque fuera una hora más en Moncloa. Se reunió, como todo el mundo ya sabe, es público y notorio, con Soros, nada más llega a la Moncloa, con esa emoción de censura totalmente rocambolesca. Y a partir de ahí, pues está, digamos, generando un clima de desestabilización. No solamente en esa cuestión que ha sido señalada, además, por prensa de israelí desde octubre del año pasado, es que estamos viendo como ingentes decenas de miles de subsaharinos están entrando en España y no hacen nada. La droga, infinidad de conflictos, corrupción, desestabilización interna, elecciones tras elecciones sin ningún horizonte de estabilidad en España, golpes de Estado institucionales, usurpaciones de instituciones del Estado, fiscalía… Es decir, realmente Sánchez es un sujeto que le dice a todo el mundo que sí, a cambio de dinero, dinero para engrasar su maquinaria de corrupción, porque necesita un equipo de corruptos, y, por supuesto, pues ir bandeando entre todos aquellos a los que le dé favores, porque nadie de su capacidad infame podría llegar a la presidencia del Gobierno si no es porque ha sido opado por alguien con mucho poder y que luego le va a pedir cuentas y le va a pedir resultados, ¿no? Es, pues, un virrey que tenemos aquí, de distintos poderes fácticos, pero, claro, ahora en el tema palestina, que es realmente lo que nos ocupa, yo creo que el objeto de las preguntas, realmente ese papel estelar de España no se entiende, salvo que haya detrás y algo muy gordo, y lo que señalo yo es precisamente eso, hacer de España el lugar del destino de decenas de miles de gazatíes que no van a poder vivir allí, que no quieren en Egipto, no quieren Arabia Saudí, pero Arabia Saudí tiene mucho dinero, Qatar tiene mucho dinero, y ahí es donde entra Sánchez con toda esa maquinaria de corrupción de la PSOE, como hemos visto con los fondos Next Generation, bueno, y llevamos viendo desde que se fundó ese desgraciado partido para España. Pues, señor Rocafort, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Mundo del Rojo. ¡Gracias!